qué tal chicos este es abuelo kraken para el canal for the win y estamos aquí en un nuevo vídeo y este va a ser un unboxing así es chavos estamos haciendo el unboxing de un micrófono que me acaba de llegar de la americana república popular de china así que pues mis queridos amigos se trata del fifa en el fifa que es este micrófono bueno obvio en un momento se los voy a mostrar la cajita del fifa y bueno no se puede ver muy bien pero todo está como blanco así que tampoco hay mucho que enseñarles y este al frente pues nada más tienen un código de barras y el logotipo de fifa pues bueno vamos a hacer el sí que bueno no lo van a ver muy muy bien que digamos desde ahí pero bueno vamos a ver uy por ahí se cayó un este manualillo que es pequeñito es pequeñito es de este tipo como no tríptico es múltiplo porque tienen varios dobleces entonces es como si lo acordemos ahí lo pueden ver un poquito le gana la luz ahí a la a la cámara el otro lado también tiene instrucciones está en inglés y pues este que está aquí es el micrófono a mí me tocó el blanco lo pedí en negro pero no había así que al final me este me tuve que aguantar con el color blanco pero no hay problema no por colores no me voy a poner a discutir además de que lo quería ya y no iba a estar esperando bueno ya les voy a enseñar el micrófono acá está el micrófono viene en una bolsita pues bueno este se empija ahí vamos a quitarle la bolsita y es metal ya pueden escuchar el metal es un micrófono cardioide vamos a acercarlo más vamos a hacerle un mega zoom para que vean ahí tiene sus este dos controles de volumen y otro que dice eco volumen y eco y pues bueno este es el micrófono la verdad tiene buen peso pesará alrededor de unos que serán digo que unos trescientos gramos o doscientos y fracciones doscientos casi trescientos está bastante bien y pues bueno tiene conector XLD pero trae su adaptador y acá vamos a mostrarlo a ver este acá está trae una esponjita que es la que se le pone es como el filtro anti-pop así que vamos a ponérselo un poquito complicado a una sola mano pero así se puede como chingados no la pincha práctica con los ULs ya saben ahí está el filtro y pues trae además un tripié pequeñito que es este y su como está que va enroscado acá se supone que se le puede quitar esta madre si se va a poner directamente en el tripié de base chiquita que es este y nada más le das vuelta a esta madre listo y después solamente ajustas aquí la posición del clip y y es un clip de mariposa así que esto va agarrado a las de acá así sasquatch y ya está ahí esto se pone en la mesa si no tienes otro medio de colocarlo pues el tripié está chido este tripié se supone que a 30 centímetros es como su mejor 30 centímetros de distancia es la mejor recepción que tiene pero han de saber que es un micrófono cardioide entonces el detalle de los cardioides es que captan la mayoría del sonido que está enfrente con una riqueza sonora bastante amplia pero también capta un poco de lo que está atrás y este es el caso de este micrófono que va a captar algo de ruido y no es precisamente como el mejor ambiente este se necesita una especie como de pared para disminuir el ruido frontal que es donde tengo por ejemplo yo tengo la PC de este lado entonces se cuela bastante ruido del ventilador y bueno del ruido de atrás pues sería nada más el eco de la habitación que evidentemente eso se puede ir reduciendo si se mete pues esponja acústica pero en fin es el detalle además acá trae su cable que como les dije les dije pues trae cable XLR y además va USB que eso está excelente bueno digamos que esta es una buena posición pero en el caso de que tengan por ejemplo como en mi caso yo tengo un tripié pues ya nada más tienen que acoplarlo para eso para eso especie como de adaptador plástico que es este que se enrosca justo en la posición en la que estaba porque ya venía así y bueno ya nada más se enrosca acá justo donde va este este de acá que por aquí alcanzan a verlo pues esto nada más se enrosca y esto quedaría como en esta posición así nada más habría que digamos girar un poquito la posición del clip para que captara el ruido pues justo del frente el sonido frontal este clip no me gusta demasiado ¿saben? porque el micrófono es pesado entonces los clips de este tipo no tienden a sujetar bien y se suelten entonces este en el escritorio no hay pedo que se caiga si se suelta porque pues va a quedar sobre el escritorio pero imagínense que está acá y se suelta pues va a dar al pinche suelo así que le voy a conseguir este una un soporte distinto vamos a ver cuál encontramos me parece que los días creo que es martes se pone una especie de no precisamente talla sino pasar de músicos en tasqueña y pues venden a precios bastante módicos así que voy a ir a ver qué tienen a ver si encuentro alguna agarradera tipo telaraña para el micrófono de cualquier forma después de este video les dejo la muestra de la calidad sonora de este micrófono a ver qué tal les late y les voy a dejar en la descripción el número del modelo que bueno aquí ya lo tenemos es el Fifine K056 K056 pues este viene en color blanco también lo hay en negro pero pues ahorita ahorita lo tenían este agotado así que me decidí por el blanco que bueno por colores no me pongo a discutir la cosa es que funcione bien el micrófono bueno chicos yo me despido y pues este espero que les guste la siguiente prueba nos vemos hasta la vista bye bye esta es una prueba grabando desde el micrófono Radio Shack XLR USB es un micrófono dinámico cardioide y pues bueno es el modelo 33660 un micrófono que se puede conectar a través de USB o a través de XLR así que pues aquí está la prueba esto es una prueba grabando desde el micrófono V-Fi me encuentro grabando a aproximadamente unos 5 centímetros de distancia tendrá aproximadamente el volumen al 50% lo tengo lo estoy manejando con la mano así que tal vez escuche un poco de ruido vamos a subir el volumen a tope esta es una prueba grabando desde el micrófono V-Fi con el volumen a tope prueba grabando desde el micrófono V-Fi con el volumen a tope hasta luego chicos bye bye chau